Te pido mil disculpas, es que me dices una explicación No vale la pena terminar con esta relación Como en las noches de lumbar, te estoy prendiendo la locura Por la garra conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa Y tú aguantalo, de la cerveza y de un perillo Y yo volviendo nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó ¿Qué es que me pasé? Me pasé de copas Después de ir contigo, me desperté conmigo Hace más que un mes, creo que era la última vez Perdóname, me lo vuelvo a hacer Pero mamá, bella, baby, yo te pego en el alcohol Después de parte atrás, como él no te pierde el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Se me cerra la mano toda esta situación Pero yo quería contigo y también es con ella Un pase que llegaron a corte Y a la que estaba en el colegio, que ella también se ha de ella Se me atrope la mano y la champaña aquella Y yo lo que me pasé Me pasé de copas Después de irme con ti Yo me desperté conmigo Hace más que un mes Creo que era la última vez Perdóname, me lo vuelvo a hacer Y yo lo que me pasé Me pasé de copas Después de irme con ti Y me desperté conmigo Hace más que un mes Me quiero la última vez Perdóname, me lo vuelvo a hacer pirates Deixa que ver Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas, me fui de mí contigo, y me desperté con otro, hace más que un mes, porque era la última vez, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y es que me pasé, me pasé de copas, me fui de mí contigo, y me desperté con otro, hace más que un mes, porque era la última vez, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y es que me pasé, me desperté con otro, hace más que un mes, porque era la última vez, perdóname, no lo vuelvo a hacer, me desperté con otro, hace más que un mes, porque era la última vez, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y es que me desperté con otro, hace más que un mes, porque era la última vez, perdóname, no lo vuelvo a hacer.